Muy buenas tardes familia, lo prometido es deuda, aquí os traigo la preparación de la artemia, por fin, por fin me he dignado a haceros el vídeo. Bueno, he aprovechado que ahora ya tengo una puesta, están en el séptimo día y voy a preparar artemia, he empezado a darles un poquito de la de Instant Baby, que sabéis que también es bastante cómoda, y he visto que empiezan a picotear ya, entonces vamos a prepararles la artemia para meterles un buen chute y que no pasen hambre mis chiquitines. Bien, bueno, como sabéis la artemia es una especie, perdón, es una especie de crustáceo branquiópodo, ¿vale? No sabéis lo de branquiópodo, yo tampoco, lo acabo de mirar, y ¿qué es lo que le ofrece la artemia a nuestros adherines? Pues bueno, despierta un poquito el instinto para que se alimenten, para que cacen a ser un alimento vivo, pues ven que se está moviendo y entonces le incita a ir a por él, ¿eh? Incita a ir a por la artemia y además, pues les recuerza el sistema inmunológico y les incita también, es un incitante de la pigmentación, o sea, les aumenta la intensidad de color, ayuda mucho para conseguir unos colores vivos en nuestros alevines, de hecho, cuando empecéis a darles la artemia, veréis que las tripitas, ahora que son tan pequeñitos, a ver si puedo hacer un bidiete cuando les dé la artemia, y veréis como las tripitas, que en algún vídeo ya lo he enseñado, la tienen naranja totalmente, porque la artemia es así, cuando eclosionas un color naranja, así como esta, más o menos, ¿vale? Es de este colorcito, no sé si lo capturaron a la cámara, pero bueno, más o menos es así. Esta ya está eclosionada, entonces viene ya con la coloración. Bien, ¿qué necesitamos, familia, para preparar nuestra artemia de manera fácil, sencilla y para toda la familia? Mira, me siento así un poquito alguillano, ¿eh? Con tantas cositas. Bueno, os comento, el eclosionador, obviamente, el eclosionador de artemia de hobby, necesitamos los huevos de artemia, yo en mi caso, pues bueno, utilizo estos porque cuando compré el eclosionador de artemia, pues bueno, Amazon cuando te recomienda. Otros usuarios han comprado también los huevos de artemia, por ejemplo, los huevos de artemia. También hay un preparado, un sobre, que vienen los huevos de artemia con la sal y todo mezclado ya, que cogéis directamente, pum, lo echáis y listo, si no os queréis complicar, ¿vale? Ahora en la descripción del vídeo os lo pongo, a lo que me refiero, ¿vale? Igual ya sabéis a lo que me refiero. Yo en mi caso, pues eso, hago la mezcla, aquí tengo apuntado para no tener que ir buscándolo, para 0,6 litros de agua, que es lo que tenemos que introducir en el eclosionador, le metemos 20 gramos de sal, ¿vale? Bien, ¿por qué tengo aquí dos paquetitos de sal? Bien, pues tengo una sal del día y tengo una sal de mercadona. En este caso, Juan, lo siento mucho, pero la sal de mercadona fuera, ¿por qué? Porque la sal de... bueno, porque la sal de mercadona es sal marina, pero lleva antiglomerante E536. Y la sal del día lleva sal marina 100%, ¿vale? Esta es 100% natural y esa lleva, pues, algún aditivo antiglomerante. No va a pasar nada, pero si podéis elegir, pues comprar esta mejor, ¿vale? Bueno, Juan, tampoco te voy a arruinar el varito, porque no te compren una bolsita de sal, ¿eh? Sé que me estás viendo. Bueno, bueno, venga chicos y chicas, vamos a coger el peso, dime que funciona, sí, sí, funciona. Taramos el envase y le vamos a meter 20 gramos de sal. Venga, 20 gramos, ¿vale? Vamos a meterle 20 gramos de sal al agua. Y chiqui, chiqui, y vamos a ir remorriendo. Venga. Y mientras tanto... Estoy pensando en un chiste, pero no me sale ninguno. Aquí en la riña no siempre está costando chistes, pero... Ah, sí. Este es de Joaquín, ¿eh? Este es de Joaquín, mi alma, del Betis. Qué grande es. Que le dice, le dice, a ver, que lo piense bien. Que lo piense bien, no quiero meter la pata. Te dice la mujer... Cariño, creo que ha llegado el momento de casarnos y ser felices. Te dice, pues decidete. Perdonad, chicas, perdonad, perdonad. Venga, esto ya está. Voy a abrir un canal de humor. Sí, casi. Venga, la tapa, os comento, ¿eh? El eclosionador viene en la tapita, viene el tamiz, el tamiz no, el divisor, y viene el recolector con el microtamiz, ¿vale? Para recolectar la artemia desde el centro. Venga. Le metemos los 600 mililitros de agua hasta las marquitas que vienen en el eclosionador. Tienen unas marquitas aquí y ahí es donde le metemos el nivel de agua. Hasta ahí. Venga. Le ponemos el tamiz en su posición. Si no la sabéis, pues miráis el vídeo que os hice sobre el eclosionador de artemia. Venga. Y no lo tapo porque si no, no puedo meter los huevos. Los huevos de artemia. Venga. En mi caso... En mi caso, vamos... Yo voy a meterle dos cucharadas, ¿vale? Bien. Cogemos y siempre por la zona exterior... Tiqui, 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 tiqui... Vamos a ir poniéndolo bien repartido, ¿eh? Intentar que no os caiga ningún pegote para que tenga toda la artemia, para que la mayor cantidad de artemia posible este contacto con el agua. No sé si he formulado bien la frase. Pero bueno. Me habéis entendido. Repartirlo bien para que los huevos... Eh... La gran parte de los huevos estén en contacto con el agua. ¿Vale? Le hemos echado una... Y ahora le vamos a echar la otra. Venga. De manera que se queda... Toda la parte exterior... Exterior... Con los huevos... Y la zona central... Sin nada. ¿Vale? Voy a haceros un zoom... Que no un bizú... Que no un bizú... Chistaco. Venga. Ahí lo podéis ver como toda la zona exterior está con los huevos. Y conforme van a eclosionando, lo que va haciendo es pasando por los diferentes departamentos del divisor, para arriba, para abajo, y llegan al centro, ¿vale? La artemia... Bueno, sí. Llega hasta el centro la artemia eclosionada. Y todos los quistes, todas las cortezas de los huevos, se quedan en el exterior. Así, lo único que le damos a nuestros alevines y que introducimos en el acuario, es artemia. Bien. Dicho esto... Vamos a coger... Vamos a tapar la... El eclosionador de artemia. ¿Vale? Y ya lo tendríamos preparado. Bien. Una vez tenemos esto preparado, ¿qué es lo que hago yo? Lo cogemos. Si tenemos posibilidad, es lo ideal. Yo lo cojo y lo pongo encima del acuario. Porque tiene que estar a una temperatura de 27, 28 grados. Hombre, ahora de cara al verano, pues va muy bien, incluso en la artemia, porque es fácil de alcanzar esas temperaturas. Pero... A ver, que estoy mirando que esto no lo he colocado bien. En invierno, pues es difícil de alcanzar si lo tenéis en la cocina o en cualquier otro sitio. Pues es por eso, cogeis y sobre la tapa del acuario lo colocáis y de la misma temperatura del acuario, la misma temperatura que emana el acuario, cogemos y nos explosiona. Tenemos la temperatura óptima para la eclosión de la artemia. Bien. En 24 o 48 horas, tenemos la artemia recién eclosionada. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Pues bien. Yo cojo un tupper de estos blanquitos de los chinos, con el recolector la saco, enjuago en agua de osmosis, y se la doy directamente a los alevines. Eso podemos ir haciéndolo, pues si en 24 o 48 horas, en 1 o 2 días ya tenemos artemia, pues a lo mejor hasta el cuarto o quinto día sigue eclosionando. Entonces, yo lo que recomiendo es que el cuarto o quinto día le metamos una cucharadita más en el exterior, vale, quitamos la tapa, le metemos una cucharadita más, y así van disminuyendo la cantidad de huevos que eclosionan de esta puesta que acabamos de preparar, pero 24 o 48 horas después de haber introducido otra vez huevos, pues volvemos a tener. Entonces, durante una semanita más o menos, nos aseguramos de que tenemos artemia recién eclosionada. Otra cosa importante es, yo personalmente lo recomiendo, es tener un botecito de estos, ¿vale? Es artemia recién eclosionada, envasada. Yo lo que hago es, cuando lo abro, lo divido en varios recipientes y lo congelo. Entonces, no se me hace malo, porque si lo abrís, en un mesecito o así empieza a oler y ya está para tirarlo, ¿vale? Intentar hacer eso, si compráis el primer recipiente, guardároslo, porque es muy útil para esto que os digo. Lo cogéis cuando compráis más adelante y le echáis un poquito, lo dividís en tres o cuatro botecitos, lo sacáis del congelador y así os puede durar hasta un mes en la nevera, fácil. Esto yo lo utilizo, pues, si nos dura la arteña una semanita, cogemos a la semana, podríamos seguir poniendo huevos. Lo que pasa es que llega un punto que la calidad del agua ya no es buena y yo creo que vale la pena coger, vaciarlo, le pegáis una enjuagadita y volvéis a prepararlo, que cuesta nada. O sea, lo habéis visto, nada y menos. O sea, súper sencillo, súper básico y súper limpio. Bien, volvéis a preparar y durante esos dos días que no tenéis artemia, pues le metéis de esta, que les va de lujo. Incluso si veis algún día que no tenéis suficiente artemia, pues cogeis y aportáis de esta también. Bien, poco más. Yo creo que ha quedado todo muy claro. A ver si os puedo hacer un billete del ya como alimento a los alevines con artemia. Y solo animaros, o sea, es muy, muy, muy sencillo. Muy fácil y además tiene bastante éxito el eclosionador este. Espero que os haya gustado el vídeo, familia. Si tenéis alguna duda, cualquier comentario, lo ponéis en el vídeo y entre todos, pues nos echamos un cable. Si estáis viendo el vídeo y no estáis suscritos, por Dios, ¿qué estáis haciendo? Suscribiros, suscribiros ahí, suscribíos, suscribíos ahí. Mi mujer siempre me dice, no suscribiros, es suscribíos, suscribíos ahí. Bueno, pues nada, familia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por vuestros comentarios y gracias por seguirnos. Hasta el siguiente vídeo.